Señoras y señores, bienvenidos a esta transmisión virtual. Gracias al Ministerio de Cultura, hoy estamos listos y preparados para ti, para obsequiarte en este mes patrio. El Grupo Orquesta Arcoiris del Perú. Gracias al Ministerio de Cultura por el apoyo. A los artistas peruanos, Orquesta Arcoiris del Perú. ¡Hola! Misqui, misqui, mamita, misqui, misqui. Esta es tu Orquesta Arcoiris del Perú. Para que lo sientas y escuchen la diferencia musical. Esto es música, señores, mi tierra bonita. Ahora sí, maestro, entra ahí. ¡Ay! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Ay, ñañao! ¡Ay, ñañao! Para la gente, chincheros, cocharca, ayacucho. ¡Ay, no vamos! ¡Ay, no vamos! ¡Tú buen sur! ¡Qué bonito! Como suena Así, así, vamos a ir Única más Como te quiero, Perú Ay, 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 ay Como suena, ahora Un linda más, un trita más, un linda más Ay, 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 arcoíris para ti Suena Vamos ahí Arcoíris, el Perú A Purima De Panchito y Rufino Esa es música Un linda más Ay, 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 ay Arcoíris para ti, mamita Miski, miski, mamita Oh, ay, 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 ay Un linda más Ay, 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 ay Y nos vamos a ir a cucho Nos vamos a Con la cuchara Cochartas Chincheros Oh, mi tierra bonita Ja, 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 ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Oh Bonito Ey, 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 ey Para el bolsito Para Daniel, para el juez Enrique A compartir, a compartir ahora Comparte, 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 comparte Ahora Sa, 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 va chavito Ahora sí Ahora De la duda, de la duda Ah, ah, te gusta, te gusta Ah, ah, lo mueve, lo mueve Ah, ah, te gusta Ay, ay, ay Ay, 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 mamita linda Para Alfonso, para Yanet, para Tatiana Que están ahí en sintonía, conectados Vamos a compartir la buena música Vamos a seguir, porque esto está Miski, miski, mamita Esto es Arcoiris del Perú Dale, maestra Suena, 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 suena Ahora Enrico Para el Ministerio de Cultura Gracias por tu apoyo Cabazo enorme Para toda la gente que dice el futuro Arriba el Perú Felices fiestas, patrias, Perú Felices fiestas, patrias Ahí nos vamos, Perú Ahí nos vamos, Perú Allí, cachicheros Ahora Ahora Cotora Pasco Bamba Ahí nos vamos, ahí nos vamos Ayacucho, ahí estás mi tierra linda Agua Ahora 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 Unita más Otrita más Unita más A mí no me das A ella si me das Porque será Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, qué rico Dale con la burda Dale con verdad Dale duro, dale duro Dale con la burda Dale con la burda Oh, ay Unita más Unita más Hola Te gusta, te gusta Ah, ah Te quiere, te quiere Ah, ah, ah Te gusta, te gusta Ah, ah Lo bailas, lo bailas Ah, ah Ah, ah Te gusta, te gusta Ah, ah Lo bailas, lo bailas Ah, ah Ay, Garrigo Ahora Unita más Otrita más Unita más Ay, 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 ay Ah, 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 ay Arcoiris, porque el arcoiris Bienvenidos y bienvenidas a los amigos que se van conectando Bienvenidos, por favor, vamos a compartir la buena música del día de hoy De Arcoiris, un poquito cansadito muchachos